Hola Freddy, hoy le voy a enseñar los saludos en chino mandarín. El pinyin, por ejemplo, es un sistema de letreo fonético que representa al idioma chino. Wenhou significa los saludos, como yo dije anteriormente. Wen significa preguntar, o el verbo que significa pregunta, y hou significa esperar. Ni hou, o como dicen en chino, ni hou, significa hola, o qué tal. El ni significa tú, o usted, y hou significa bien, o saludable. Buenos días, zhao zhang hao. Zhao es mañana, y zhang es jugar, y hou es bien, o saludable. Buenas tardes, zhao wu hao. Zha significa abajo, el wu significa mediodía, y hou, ya sabemos que es bien. Buenas noches, en chino se dice, wán zhang hao. Y wán significa la tarde, o anochecer. Y zhang es como sacar, o lanzar. Hau es bien. Y por último, zai chien, que significa adiós, o hasta luego. Zhai significa de nuevo, o encontrarse, y chien significa ver, o observar. Muchas gracias.